Ahí lo están viendo, Granada cuenta con un nuevo intercambiador de autobuses para conectar la zona sur con los pueblos del área metropolitana. Unas obras que comenzaron el pasado 6 de septiembre y que suponen el incremento de darsenas y paradas para atender la demanda de las líneas de autobuses con recorridos y conexión con los municipios de La Vega. En el acto ha estado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, junto al delegado del Gobierno, Pablo García, y el director gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes de Granada, Jorge Sábel. ¿Qué tal? Buenas noches. Este intercambiador es una puerta de entrada a Granada adaptada a las necesidades de los vecinos de Armilla, Churriana, Las Gavias, Cullar o Vegas del Genil, con lo que se quiere invitar a usar el autobús metropolitano y dejar el coche en casa, mejorando así la calidad del aire en esta zona. Enseguida les mostramos las mejores imágenes de esta inauguración, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y les avanzamos en titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV, Granada. Comenzamos. Aunque las últimas semanas han aumentado el número de precipitaciones sobre la provincia, los embalses y pantanos granadinos siguen notando la falta de aguas en comparación con años anteriores. La localidad de Santa Fe celebrará durante el fin de semana el aniversario de la firma de las capitulaciones de Santa Fe. El mercado medieval de Santa Fe será el gran protagonista de estas jornadas en las que habrá más eventos y actividades. Cobirán Granada viajará mañana hasta Yipuzkoa para enfrentarse a un juaristi que busca huir de los puestos de descenso. El entrenador del conjunto granadino, Pablo Pim, sabe de la importancia de este partido para lograr el objetivo del ascenso. Se lo hemos mostrado en nuestra portada. Granada cuenta desde hoy con un nuevo intercambiador sur situado junto al Palacio de Congreso, donde localidades como Armilla, Churriana, Las Gavias, Cuyarvega o Vegas de Genil, entre otras, quedarán conectadas de forma directa con la capital. Esta inauguración coincide con la presentación del nuevo plan de transporte metropolitano del área de Granada, en el que, entre otras cosas, se recuperarán las líneas LAC, se ampliarán las conexiones en el metro y se crearán carriles reservados para autobuses. En la inauguración de este intercambiador sur ha estado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, junto al delegado del Gobierno, Pablo García, y el director gerente del consorcio metropolitano de transportes de Granada, Jorge Saavedra. Además del intercambiador, hemos podido ver los nuevos parkings de bicicletas que se han instalado en la esplanada junto al Palacio de Congresos y unas bicicletas que podrán ser usadas mediante registro. El nuevo intercambiador de transportes del sur de Granada, situado en el Paseo del Violón, será el punto de conexión de las líneas de autobuses metropolitanos de los municipios de La Vega con el transporte público de la capital, Nazarín. Una nueva puerta de entrada Granada, que ayudará al objetivo de retirar coches de las calles y reducir los atascos y la contaminación, según se ha destacado. Pablo García, que ha asistido a la puesta en servicio junto al director gerente del consorcio metropolitano de transportes, Jorge Saavedra, así como del delegado de fomento, Antonio Granados, y del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha destacado el importante volumen de tráfico que experimentará el nuevo intercambiador, con 200 maniobras de acceso y salida de autobuses y una afluencia media diaria prevista de 2.500 personas. La apuesta por el transporte público se traduce también en inversiones, gracias a un incremento que se ha producido en esta legislatura en los presupuestos de los consorcios, que ha permitido mejorar las prestaciones del servicio, la flota y, gracias a ello, recuperar la confianza de los viajeros por la crisis derivada por la pandemia. Por ello, hoy estamos de enhorabuena y damos pasos firmes para cumplir los compromisos adquiridos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía con los vecinos de Granada y su provincia. García ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno es el que ha incorporado el enfoque metropolitano a la movilidad, todo ello sobre la base de un plan de transporte en el que se lleva trabajando desde 2019 y que ya encara su recta final con soluciones reales y ejecutables. Las obras han supuesto el acondicionamiento de la zona de cabecera de autobuses interurbanos del paseo del violón para establecer un intercambiador de transporte con más capacidad que atienda la demanda real de las líneas de la zona sur que en 2019 transportaron a 1,3 millones de viajeros. El intercambiador sur cuenta con tres paradas, una de ellas que ha sido remodelada y otras dos nuevas que se sitúan en la antigua parada de la LAC y en el espacio entre la parada de bus metropolitano existente y el Palacio de Congresos. El Ayuntamiento, la Junta de Andalucía tienen clarísimo y yo los felicito y me alegro de que la solución al transporte público y sobre todo la lucha contra la alta contaminación que sufrimos en el área metropolitana tiene que ser sin ningún tipo de duda mediante los servicios con carácter metropolitano, con la coordinación de los ayuntamientos y con el avance de este tipo, insisto, de sistemas y sobre todo de propuestas intermodales en los cuales seguimos trabajando. Las Darsena se han ampliado hasta los 115 metros de longitud, se ha renovado el pavimento y se han dispuesto señales. Para mejorar la calidad del servicio se han colocado tres paneles electrónicos dinámicos de información con emisión en audio mediante pulsador distribuidos en toda la zona del intercambiador. Además se cuenta con aseo público, kiosco que contará con un punto de información sobre los servicios de transporte, un punto de distribución y recarga de tarjetas del consorcio y un punto de préstamo de bicicletas asociado al uso combinado con los servicios de transporte público. En el nuevo intercambiador Sur harán sus paradas los autobuses que proceden de las localidades de Armilla, Churriena de la Vega, Las Gabias, Cullar Vega y Vegas del Genil, cuyos usuarios podrán enlazar con los autobuses de la capital granadina. Seguimos en clave municipal ya que el Ayuntamiento de Granada ha aprobado la regulación de terrazas de bares en 22 espacios singulares y patrimoniales del centro histórico como ya hace unas semanas se avanzaba desde el consistorio. La concejala de movilidad y seguridad ciudadana Raquel Ruz asegura que se trata de una iniciativa dirigida a garantizar la calidad de vida de los vecinos y la preservación de zonas de la ciudad de gran valor patrimonial. Con esta noticia comenzamos el repaso de la página de información política municipal. El Ayuntamiento de Granada ha aprobado esta mañana en junta de gobierno local la regulación de terrazas en un total de 22 calles del centro histórico para preservar espacios singulares y patrimoniales de la ciudad de la instalación de mesas y sillas por parte de establecimientos de restauración y evitar así la masificación de gente en estos barrios. La iniciativa pretende que los vecinos del centro y los barrios históricos de Granada puedan continuar disfrutando de los espacios públicos y garantizar que en estos barrios exista un equilibrio de actividades y servicios como comercios de proximidad. Quedan así preservadas de la instalación de terrazas las calles Alcaicería, Alhóndiga, Arco de las Cucharas, Ermita, Estribo, Libreros, López Rubio, Mesones, Oficios, Paños, Pie de la Torre, Príncipe, Pontezuelas, Salamanca, Tinte, Zacatín, Pasaje de la Ermita, Placeta del Santo Cristo, Placeta de la Seda y las plazas de los Lobos, del Carmen y de Santa Ana en el entorno del Pilar del Toro. También la Edil ha informado que este lunes entrarán en funcionamiento los carriles especiales de circulación restringida para el transporte colectivo urbano en la avenida Juan Pablo II y en el camino de Alfacar, Paseo de Cartuja. Por último, el Ayuntamiento de Granada vuelve a celebrar este domingo una nueva jornada del Día sin Coches, esta vez en la calle Recogidas. Por otro lado, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento ha solicitado el arreglo urgente de la calle Somosier Recomendadoras de Santiago en el barrio del Realejo ante las innumerables quejas vecinales por el estado de las aceras y del pavimento. Dejamos la información de la capital para conocer noticias de la provincia. Empezamos por el puerto de Motril, que finalizó el ejercicio de 2021 con una rentabilidad del 3,03%, un punto por encima del objetivo que establece la ley de puertos y situándose en el sexto lugar del sistema portuario nacional, según desprende el último informe del organismo público de puertos del estado. La puesta en servicio de las obras ejecutadas durante 2021, así como el cumplimiento de los objetivos de tráfico de mercancías estimados, han permitido al puerto de Motril alcanzar una buena rentabilidad en el ejercicio pasado. Estos datos se conocen tras haberse cerrado ya las cuentas de 2021. Con estos resultados en la mano, el presidente de la Autoridad Porduaria, José García Fuentes, señala que está satisfecho con la gestión de los recursos e infraestructuras públicas que han permitido generar ganancias y trasladar a los mercados una clara señal de la recuperación económica tras la pandemia, tanto de la dársena granadina como de la comunidad portuaria. Esta gestión beneficia a todo el entorno, permite una mayor implicación del puerto de Motril y su interacción con la ciudad a través de la responsabilidad social corporativa y especialmente con la generación de riqueza y empleo en Motril, la comarca de la costa tropical y la provincia de Granada. Por otra parte, el informe sitúa a Motril como una de las autoridades portuarias con menor endeudamiento de las 28 que integran el sistema portuario español de interés general, alcanzando una ratio del 1,4% con una cifra absoluta de apenas 1,2 millones al cierre del ejercicio 2021. Este aspecto dota a la autoridad portuaria de las condiciones óptimas para cometer las fases iniciales del plan director consensuado con puertos del Estado que se encuentran enmarcadas en el plan de empresa 2022 y que supondrán la apertura del puerto a la ciudad. Habrán notado en estos días que el tiempo parece estar más revuelto de lo habitual. El miércoles bajaron considerablemente las temperaturas, llegó la lluvia y la inestabilidad seguirá en los próximos días de este fin de semana. Pero lo cierto es que el agua caída en las últimas semanas no ha hecho mejorar mucho la situación que tienen los pantanos de la provincia, aunque algo han subido sus reservas. Los pantanos de Granada mejoran con las últimas lluvias y regresan a índices de agosto del año pasado. Alcanzan así el mejor dato de agua embalsada desde el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre, aunque están al 34,3% de su capacidad. Las últimas lluvias caídas en Granada han posibilitado que los pantanos de la provincia afronten este momento del año en una situación a la que no llegaban desde la semana 34 del año pasado, esto es a mediados de agosto. El agua acumulada en los distintos embalses de la provincia ha alcanzado el mejor porcentaje desde el inicio del año. De este modo, los nueve pantanos granadinos tienen acumulada hasta 349,01 hectómetros cúbicos de agua de los hasta 1.016 que les cabe, lo que supone un tercio del total, aunque la mejoría ha sido notable en las últimas semanas debido a las lluvias. Casi todos los embalses de la provincia han conseguido mejorar el agua que tenían acumulada. El único pantano que no ha logrado mejorar sus registros ha sido el de canales. Se han aumentado los registros el resto de pantanos, entre ellos los otros dos metropolitanos que suministran agua a la capital y a los pueblos, como son el caso de Kentar, en donde se produce el mayor dato de lluvia acumulada desde octubre, que llega al 71% de su capacidad, y el del Cubillas, que ha incrementado los datos, quedando al 59,9% del total de agua que puede llegar a acumular. El mejor pantano en cuanto a agua acumulada es el del Portillo, que está al 92%. Le sigue muy de lejos el pantano más grande de la provincia, como es el Negratín. Por debajo de un tercio de su capacidad está el pantano Francisco Avellán, mientras que el de San Clemente llega al 18% y el de Colomera solo al 15,7%. Si durante esta tarde han visto PTV Granada, habrán visto que nuestro magazín Granada TV se ha realizado en directo desde la localidad de Santa Fe, y es que este municipio del área metropolitana de Granada vive en estos días las jornadas especiales de las capitulaciones. El recuerdo de la firma entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón que hizo posible el descubrimiento del Nuevo Mundo es recordado con múltiples actos culturales y festivos en este municipio granadino. Se cumplen este año 530 desde que aquel 17 de abril de 1492, en la localidad granadina de Santa Fe, se recogieran los acuerdos alcanzados entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón relativos a la expedición que se planeaba de este por el mar hacia Occidente. Más de cinco siglos después, se conmemora el acontecimiento con unos festejos que se llevarán a cabo entre los meses de abril y mayo. Entre lo más destacado se encuentra el hecho de que las actividades tradicionales regresan a las calles de Santa Fe después de dos años de pandemia. Su apertura ha tenido lugar hoy con la inauguración del XXI Mercado Medieval de las Capitulaciones, que permanecerá hasta el domingo, y el punto de información turística en la Puerta de Sevilla, que durante esos días se abrirá al público para que sean visitados. También se ha realizado el tradicional homenaje al almirante Cristóbal Colón, y una hora más tarde el desfile del Cortejo Real de las Capitulaciones de Santa Fe, con recreación de la firma del documento en la Plaza de España. El día 23 se recreará el Campamento Militar Medieval de Santa Fe en los cuatro arcos históricos y el acto institucional de conmemoración del 530 aniversario de la firma de las capitulaciones en el Instituto de América. Asimismo, Santa Fe recupera este año su Festival Música de los Mundos, que alcanza su edición número 29, con la actuación de Blanca la Almendrita y Raúle, y Astorga y Ratón y Arco el día 23, y M80 Live y Malamanera el día 24. La cultura también juega un papel fundamental durante las capitulaciones, de modo que en torno a esta fiesta se organiza también la exposición Juan Antonio Díaz, siempre igual, siempre diferente. El ciclo Música de Cámara, que cumple 28 ediciones, el ciclo de cine Buñuel Final o la presentación de varios libros, entre ellos el de Juan Ruiz, Bodegones, Figuras y Paisajes, en las colecciones de Santa Fe, y Pasajero de Indias por la arquitectura virreinal y sus protagonistas, de Joaquín Bernáchez. También se desarrollan campañas de animación a la lectura, conferencias colombinas, el encuentro con el autor Roberto Villegas o Alberto Prieto, o el segundo Festival de Música de ida y vuelta, que se celebra en mayo. Y seguimos hablándoles de fiestas, porque este fin de semana comienza una de las más populares e importantes para localidades del norte de la provincia, como Cullar, Benamaurel o Zújar. La festividad de la Virgen de la Cabeza viene acompañada por las tradicionales desfiles y representaciones de moros y cristianos, una de las fiestas más singulares del calendario en la provincia. El último fin de semana de abril está marcado en los calendarios de los hogares del altiplano, concretamente en Benamaurel, Zújar y Cullar, como días de fiesta. Miles de personas se acercarán a vivir las actividades programadas, como son especialmente los desfiles o la representación de los papeles, piezas teatrales que relatan los enfrentamientos entre moros y cristianos en el contexto de la Edad Media. El fervor de estos pueblos por sus patronas y el apego a sus tradiciones les ha valido la declaración de estas fiestas como de interés turístico de Andalucía y patrimonio inmaterial de Andalucía y huella del milenio del Reino de Granada. En Zújar la lectura del pregón y la tamborrada abren hoy las fiestas que tienen una antigüedad superior a los 400 años. El sábado es la bajada de la Virgen del Camarín y el domingo la romería la ermita del Cerro Jabalcón. La misa o la ofrenda floral son actividades muy destacadas. En Benamaurel durante todo el fin de semana se suceden las actividades pero el momento cumbre es la representación de los papeles y los coloridos desfiles con los moros, cristianos y pacos. Por su parte en Cúllar la fiesta arranca en el siglo XVII y hoy en día goza de una gran popularidad por el esplendor de sus desfiles y la vistosidad de las representaciones. Organizados en comparsas los vecinos preparan todo el año sus vestimentas y el último fin de semana de abril se transforman para dar vida a un momento de la historia que se ha convertido en emblema de estos municipios. Y para cerrar la información provincial les contamos que la Guardia Civil ha detenido a dos individuos relacionados con la muerte de dos personas en Sorbilán. Recordamos que ayer localizaban dos cadáveres, un hombre y una mujer de 61 y 47 años de edad respectivamente en un barranco de la localidad y que presentaban signos de violencia. Como ya saben desde la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía solo se van a facilitar los datos referentes a la situación sanitaria dos días a la semana. Les mostramos hoy los datos que se han reflejado en el informe que ha publicado la institución autonómica sobre los estragos de la COVID-19 en Andalucía y la provincia de Granada. Hoy ya se pueden empezar a ver los datos de la influencia de la Semana Santa en la evolución del virus en nuestro país. Por el momento podemos ver que los datos siguen siendo optimistas. Hoy nuestra provincia registra dos nuevos fallecimientos por coronavirus por lo que aumenta a 2.122 la cifra de personas que han perdido la vida en nuestro territorio desde que estalló la pandemia. El número de positivos continúa creciendo con 761 nuevos casos. Son ya 176.373 las personas que se han contagiado en la provincia desde que estallara la pandemia. Aumenta una vez más la presión hospitalaria con 11 nuevas hospitalizaciones. Actualmente son 44 las personas ingresadas por este motivo. La unidad de cuidados intensivos ha registrado un nuevo ingreso. Dos personas presentan síntomas graves y permanecen ingresadas en la UCI. Por último crece el número de recuperaciones con 366 nuevas altas. Son ya 170.786 las personas que han superado la enfermedad en nuestra provincia desde el inicio de la pandemia. Arrancamos la información deportiva con la importante cita que tiene el COVID a Granada este próximo domingo a las 5 de la tarde y que podrán ver en esta casa en PTV Granada ante Juariz Tiraurgi en Azpeitia. El combinado granadino hace una de las salidas más complicadas de la temporada ya que visita una de las pistas en la que todos los equipos de esta liga Aleboro han sufrido para ganar e incluso han perdido. Como es el caso de Estudiantes que ayer firmó la destitución de su entrenador J. Cuspinera y que ha sido reemplazado por Diego Epifanio, entrenador que el año pasado llevó a Brogan a la Liga Endesa. Pablo Pín tiene claro que va a ser un partido complicado y que la única forma que hay de sacar algo positivo en Azpeitia es teniendo personalidad e intentar imponer el juego que les ha llevado a liderar la competición a estas alturas de la temporada. Y bueno, es que su estilo de juego un poco, eso, sacar ventaja de ese uno por uno, de ese talento, ¿no? Al final si tienes jugadores como, bueno, Fisoko, Saskov, Handlik, Ansoregui, son jugadores que en el uno contra uno son muy verticales, Guridi, ¿no? Que lleva jugando a esto toda la vida, son jugadores muy verticales y ellos sacan mucha ventaja de esa verticalidad, ¿no? Y yo creo que es un equipo además que lo hace muy bien. A mí me parece un equipo que realmente está bien, se nota que está muy bien entrenado y sobre todo yo creo que mucho de nuestro partido tiene que ir hacia eso, hacia la solidez defensiva en esas situaciones, ¿no? El estar activo es el sólido en esas situaciones de uno contra uno porque cuando te ganan esos unos contra unos ya es cuando te empiezan a tirar solos, te doblan el balón, los pibos aportan de balón doblado. Entonces, bueno, concentrarnos mucho en esa solidez de esas situaciones que ellos intentan aprovechar, pues por lo que tú has dicho, ¿no? El talento que tienen, porque al final es un equipo que tiene un talento individual y jugadores jóvenes que tienen facilidad para las situaciones de uno por uno. Yo lo que siempre le insisto a los jugadores, lo que siempre he insistido durante todo el año, pues oye, lógicamente no vamos a evitar el verlo porque no es porque sea estudiante, si es que nosotros en este equipo además cuando llega la escena siempre están las tablas con la Eboro, las otras tablas con el ACB, las otras tablas con la Euroliga, siempre hay partido de balonceto, entonces va a ser inevitable. Pero sí pensar que es que realmente lo que hagan ellos, bueno, intentar dejarlo a un lado. Hablamos del Granada Club de Fútbol ahora y de las cuentas a cinco partidos del final de la temporada. El empate del conjunto granadino ante el Atlético de Madrid el pasado miércoles ha sido más que positivo y más positivo de los que muchos esperaban, ya que sus rivales directos, salvo el Real Mallorca, han pinchado en esta jornada intersemanal. Sevilla y Atlético de Bilbao se han convertido en buenos socios de Leos de Caranca al vencer ayer tanto al Levante como al Cádiz a domicilio. El cuadro nazarí sigue dependiendo de sí mismo para ser equipo de la Liga Satander una temporada más, ya que ganando todos sus partidos saldría de los puestos de defenso. Celta de Vigo, Mallorca, Atlético de Bilbao, Betis y Español son los rivales del equipo entrenado por Caranca que tendrá que cambiar la dinámica en los cármenes para afianzar los nueve puntos que se van a jugar en el Estadio Zaidinero. Y para los amantes del deporte blanco hay que decir que hay que despedir este fin de semana la temporada de esquí en Sierra Nevada. Aunque hay una gran superficie esquiable y algunas estaciones de nuestro país van a mantener abiertas sus pistas hasta el 1 de mayo, en el caso de la estación invernal andaluza, será este domingo cuando llegue el momento de parar los remontes. Detrás va a quedar una intensa temporada y ya se tiene puesta la vista en el próximo curso del que se esperan cifras récord. La jornada del fin de semana estará protagonizada por cielos nubosos o cubiertos con chubascos localmente persistentes en las sierras que tenderán a remitir al final del día. La cota de nieve girará en torno a los 1.300 metros a primeras horas, subiendo por la tarde hasta los 1.500. Habrá temperaturas sin cambio, salvo máximas en descenso en el noreste de la provincia. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 16 grados en la zona de la capital, 15 en Baza, mientras que en Loja bajarán hasta los 17. En la costa tropical lo harán hasta los 20. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas rondarán los 7 grados, 8 en Loja y en Baza bajarán hasta los 5. Motril no bajará de los 14. Tendremos vientos de componente oeste fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y zonas altas del interior, disminuyendo en general por la tarde. Y para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy lo hacemos con el concierto que ayer algunos privilegiados pudieron vivir en el patio del Palacio de Carlos V en La Alhambra. El ciclo Mil y Una Músicas, perteneciente a septiembre en el Generalife, arrancó anoche con un recital esencial del grupo granadino Los Planetas. Este conjunto de conciertos traerá a los jardines del Generalife a grandes grupos y artistas ya confirmados como Texas, Bumbury, Vanessa, Martin, Los Planetas ya en versión completa, Pablo Alborán de Waterboys o la chilena cantautora Mon Lafert, además de la banda británica Crystal Fighters. En el evento de anoche estuvieron Rocío Díaz, directora general del Patronato de La Alhambra, y Generalife, Juan Ignacio Zafra, director territorial de Andalucía Oriental de CaixaBank, y Pepe Rodríguez, director de Proexa, promotor y productora organizadora del ciclo. Con la música de Los Planetas en versión esencial nos despedimos por hoy, no sin antes desearles que disfruten de un fin de semana en el que todo lo que ocurra sean buenas noticias. Nosotros volveremos el próximo lunes para traerles toda la actualidad e información de Granada y su área metropolitana aquí, en los informativos de PTV Granada. Muy buenas noches y gracias por su confianza. Esta tarde noche ya presentamos esa programación completa de la segunda edición de septiembre en el Generalife, que presenta de nuevo Mil y Una Música, y yo creo que vamos a tener un programa maravilloso, vamos a poder disfrutar de esas noches de septiembre en el Palacio de Generalife, y creo que además es una oportunidad, una oportunidad por dos motivos. El primero de ellos es porque esta pandemia nos ha dejado momentos difíciles, complicados, y este programa surge para ayudar al sector, al sector cultural, al sector musical, y sobre todo a los artistas y a los promotores. Creo que desde la Alhambra y desde la Consejería de Cultura había que intentar apostar por un programa así. Y por otro lado también surge para fomentar y para ayudar al sector turístico. Para nosotros es importante y necesario fomentar esa pernoctación en la ciudad de Granada y en la provincia de Granada, y lo que creo que hace esto es seguir trabajando en ese ciclo cultural que se inicia con el Festival Internacional de Música y Danza en junio, sigue con el Festival de la Guitarra en la Alhambra, continúa con el Lorca y Granada en los jardines del Generalife, y ahora ya sí podemos decir que tenemos ocho conciertos en septiembre con mil y una músicas. Creo que vamos a poder disfrutar, no solamente el granadino, sino todo el público que quiera venir y que pueda disfrutar de música y de patrimonio en una conjunción perfecta y maravillosa en un entorno único. Bueno, en principio es un sueño cumplido, es ya la cristalización de un trabajo de mucho tiempo que ahora empieza a coger ya presencia real, gracias al apoyo del Patronato, de CaixaBank, de todas las empresas que están colaborando y al hecho de que como poco a poco vamos dejando atrás todo el tema pandemia, COVID y aunque la situación sigue siendo complicada, pero estamos pudiendo trabajar ya con más artistas internacionales, a foros más amplios y ofreciendo una programación que pensamos bastante interesante, equilibrada para el público de todas las edades y todas las procedencias, porque al final lo que pretendemos es que este ciclo genere no solo valor cultural, sino turístico y económico a Granada, en cuanto a la presencia, visitantes y todo lo que conlleva crear un evento de estas características. Gracias por ver el canal.